3, 2, 2, 3 Apoyé en el quicio de la mansevía Veía ponerse la tarde de mayo Pasaban los hombres y yo sonreía Cuando por mi puerta paraste el caballo Serrana, me das candela y yo te dije gallea Ven y tómala en mis labios Que más fuego te daré Bajaste del caballo, viniste hacia mí Y fueron tus ojos dos verdes luceros De mayo pa' mí Ojos verdes, verdes como la albahaca Verdes como el trigo verde Y al verde, verde el limón Ojos verdes, verdes con brillo de faca Que se han clavadito en mi corazón Pa' mí ya no hay soles luceros ni luna No hay más que unos ojos que mi vida son Ojos verdes, verdes como la albahaca Vimos desde el puerto Vimos desde el puerto despertar el día Ponerse la tarde en la torre en la vela Dejaste mi cuarto cuando amanecía Y en mi boca un busto de menta y canela Serrana Para un vestido yo te quiero regalar Anda y vete, estás cumplido No me tienes que dar na' Subiste al caballo, te fuiste de mí Y nunca otra noche más bella de mayo He vuelto a vivir Ojos verdes, verdes como la albahaca Verdes como el trigo verde Y al verde, verde el limón Ojos verdes, verdes con brillo de faca Que están clavadito en mi corazón Pa' mí ya no hay soles luceros ni luna No hay más que unos ojos que mi vida son Ojos verdes, verdes como la albahaca Verdes como el trigo verde Y al verde, verde el limón Y al verde, verde el limón En el verde laurel de tus ojos, el misterio del bosque se asoma y la vida otra vez vuelve flor en tu piel.